Bien. Versus. ¿Qué hay? Versus. Versus. El otro día vi que estaba de oferta la edición Gold. Bueno, Gold no, simplemente el DLC. ¿De qué? De Resident Evil 5. ¿El cuál DLC? El de... creo que tiene dos. No sé qué. Nightmares. O sea, el contenido... Adicional, sí. Adicional, eso estaba en oferta. Sí, y lo que pasa que dije, bueno, esta tarde cuando llegué a casa lo compro y resulta que se había acabado la oferta. Y dije, no, ¿por qué? ¿Pero cómo tenés ese traje vos? Ah, no, ya sé que... Sí, sí, ya sé que convenía. Pero mirad que acá en contenido extra hay un montón de cosas que nunca hay. El Versus, el perdido, un mar de pesadillas, evasión desesperada, reunión de los mercenarios... Esos son los... Y figuras extra. Por cierto, ¿tú eres fan de Juego de Tronos? No, nunca. Lo vi, pero nunca lo... me enganché. Nunca te enganchaste. Yo vi... bueno, yo sé que al final sí que me enganché, pero yo vi 4 o 5 capítulos y casi lo dejo ahí. Sí, también. ¿Por qué? Casi dejé de verlo, porque me aburrían. Ah, pensé que porque no tenías tiempo. No, fue hace muchos años. Al final sí que los vi y me enganché. No, que he estado viendo ahora... he estado viendo el último capítulo de la penúltima temporada. Sí, que escuché que salió el último capítulo y estaban todos como... ¡Oh! Sí, está muy loco la gente. La gente está... Pero bueno, no, la verdad es que está bien. No es que me maten. No es que sea algo que me vuelva loco, pero la verdad es que me entretiene bastante. Está chulo. Está bien. Pero la gente se vuelve loca, eso sí. Sí, es como con The Walking Dead. Uf, Dios mío, se ponen como locos. A mí The Walking Dead no me gusta. No, se ponen como locos con esas cosas. Yo no me gustó. La serie la vi en la primera temporada. Estaba en la secundaria todavía. La vi en la primera temporada y después cuando empezaron a hacer un montón de bobadas ya no me gustó. Sí, yo también. Y algo que sí me interesó fue el cómic de The Walking Dead. Dicen que es muy bueno. Sí, sí, lo busqué y está bastante bueno. Va a tener que verlo. Sí, aunque dentro del cómic, la historia original, ya hace rato que lo dejé de ver, no sé qué pasó, pero hay como un time skip, o sea, un salto de tiempo de unos 10 años. 12 años. Al pibe ese que aparece, que es el hijo de Rick, apareció grande en el cómic. Sí. Es una locura. Que Rick está todo viejo, qué sé yo. Y me da gracia porque pasan 10 años y el apocalipsis zombie sigue. Me da muchísimas gracias porque nadie explica cómo aparecen los zombies de verdad. El juego este de... bueno, el de... ¿cómo se llama? ¿Tel Games es? El juego que hay de The Walking Dead, este tan famoso. Sí, sí, sí. Dicen que se basó en el cómic. O sea, que está basado en el cómic. Sí. Y que no se desvía totalmente de lo que es la serie. Sí, sí, pero yo vi que, qué sé yo, los personajes del juego, no lo vi, vi muchas cosas del juego. Pero... Tendría que verlo ese juego, porque tal lo explica bien ahí. Léete alguna review, léete de qué va más o menos, porque yo tengo entendido que es así. Y que hay un par de temporadas que aunque no sea un juego-juego que tú lo vayas jugando, sino que es una especie de... De... ¿Cómo decirlo? ¿De qué? Historia interactiva de estas, vas tú tomando decisiones y tal, tampoco tienes que... Ah, sí. ¿Qué nuevo juego de Action Action? Que está muy, muy bien. Mirá vos. Yo no te puedo decir nada, porque yo no lo he jugado. Pero bueno, eso es lo que he escuchado. Vientos. Pues nada, eso sí, The Walking Dead, opino lo mismo que tú. Vi la primera temporada, estaba bien. Y la segunda, ya vi que... Sí, ya empecé. Que era muy tonta y... Y bueno. Ya empezó a hacer cosas raras. Y cuando empiezo a pasar una serie, empiezo a pasar así un poco adelante, adelante, porque me aburro. Malo, malo. Bueno, yo ya estoy. ¿Tú cómo vas? Yo estoy vendiéndole una cosita, pero anda creándola, invítame. Porque así, como la creas vos, te va a funcionar mejor a vos. Vale. O sea, le pegás un tiro y reacciona ahí cuando le pegás el tiro. No reacciona un ratito antes. Vale, continúa... ¿Cuándo es el momento para invitarte exactamente? Cuando está en la sala de espera, cuando está en el inventario, una cosa así es. Ah, en el inventario, vale. Envía, solo invitación. ¿Y cómo te invito? Por Steam. Shift, tab y... O si no, a ver si me puedo unir. No creo que tenga en la cara rota, es decir, unirse a la partida. Sí. Pasar a la sesión de juego autorizado. A ver. Cargando contenido, aceptar. Se ha enviado una invitación a Tulio para entrar a la partida. Ah, bueno, ya te... Bueno. Sí, una cosa rarísima fue. A ver... ¿Qué es lo que está? No, pará, me metí con... Ah, no, voy a ver el ojo. Sí, sí. Sí, sí, porque tenía la bandera de... No sé, una bandera de algún país de África, qué sé yo. Igual soy yo, eh. Ay, Dios mío. Siempre me pongo cosas raras. Ahí está, ahí está. Vamos a mejorar esto. Ten en cuenta que estamos... Como que no tengo plata. ¿Qué es esto? Estamos, viste, en la ciudad de Estazteca. Sí, estamos ahí, sí. En el costo oeste indio. Ahí estamos. Ten en cuenta que... Sí. Bueno. La gente se queja un poco, pero yo no sé por qué. En realidad estamos usando armas que van acorde con el momento en el que estamos. O sea, no estamos usando... Sí. Aparte vi que se quejó uno. Y lo mandé a la puta. Mira, 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 mira. Quieren que usemos armas que no es tan... ¿Entendés? Podemos ir así. Tiene sentido si vamos... No tiene sentido si vamos así. Igual yo no tengo muchas cosas. Me han dicho que use esto. ¡No! ¡La cachiparra! Para que aprendas. Para que aprendas quién manda aquí. Espero que no hagas muchos chistes de... Ya sabes de qué. No, no. Hoy estoy más tranquilo. Hoy estás tranquilo. La otra... ¡Ay, ay! Con todo... No sabía para que no sabía qué hacer. Esta pistola es grosísima. El combate es para las hostias que te pegan. Y chaleco antibalas es para las balas. Como bien lo dice el propio nombre. Soy muy listo. Y fui a la escuela cuando era pequeño. Voy a mejorar esto. ¡Dios! ¡Listo! ¡Potencia al máximo! ¡La tengo al máximo! Tu compañero mejorado de la vaca a vaca. Deberíamos usar una... ¿Una? Esto. Ah, ¿por qué vamos a tener problema ahora? Sí, además... Yo recuerdo que por aquí sí que la usaba ya. Más que nada por los bichos grandes. Aunque... No voy a llevar nada más. Da igual. Ah, da igual. Venga, así mismo. Bien. ¿Cómo pongo salir a punto? Sí. ¡Vamos! ¡Al fin! Después de tres años. Ví el quinto cabeza de la familia de los cabezas. Inició una investigación para saber cómo se usaron. ¡Oh, sí! Oye, tú. Es un telesensual. ¿Quién es más sensual? ¿Quién es? Yo no sé, pero... A ver. ¿Con cuál? ¡Molí de todo! ¡Oy, los controles! No me acuerdo. ¡Yo morí de todo! ¿Cuál es el botón para amar? ¡Oh, Dios! Es la X. ¿Cuál es? ¡Ah, muy bien! Que hombre, se sabe todo. Yo te he dejado en un juego así con puzles, pero no sé. ¡Ay, jugué al Resident Evil 1! ¿Y qué tal? A jugar al remake. Hostia, pues... Pues me gustó, ¿eh? Había visto que subiste un video y después lo borraste. Es que se escuchaba el sonido muy bajito y me di cuenta que la había cagado. ¡Ah, qué pena! Pero... ¿Lo jugaste? Sí, sí, lo jugué. No, entero no. Jugué dos horas, me parece. Dos horas. Sí, igual al principio jugué dos horas y no creo que haya avanzado mucho, ¿no? No. No, no. Porque es así. Tenés que dar 20 vueltas. ¡A lo lulaca! ¿Sabes que me di cuenta de una llave que cogí un objeto y resulta que le tenía que dar la vuelta para coger la llave o algo así? Exactamente. Exactamente, tenés que hacer varias veces. Y estuve media hora con eso. Hasta que, por un casual... Mira ese. ¡Uh! Por un casual al final con tres. Bien, bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No funciona! Queme a mi primer zombie. Vi que podía usar vidones de gasolina que se puedan rellenar. Sí, eso es bastante complejo el remake. Cuidado, ¿eh? Bastante, tiene muchas cosas. ¿El remake tiene más cosas? O sea, el que está jugando vos, tiene un montón de cosas. Ah, me gustó mucho. El 1 de PlayStation 1 de PlayStation. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, que vos deje los zombies muertos. Y que después te puedan... Eso no pasaba en el otro. En el primero, primero del Play 1, no. Anda, pues yo creía que sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, por Dios! Me estoy viendo todo. Yo creía que sí. ¡Bum! No, no, acá si los dejan muertos, después pueden revivir. Y más poderosos y más agresivos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué buen compañero que soy! ¡Ah, no! Yo tenía entendido que... Eso, desde el primer Resident Evil... Que tú... Tenías que quemar a los zombies. Eh... O sea, en el remake original, sí. Y este es el remaster. ¡Ah! Vale, vale, vale. En el... ¡Oye, oye, oye! En el 1-1, no. En el de Play 1, no. No se puede hacer eso. Vale. Entiendo. ¡Ay, mata cuchillo! ¡Oh, mata cucho, perra! A la cucho, a la cachiporra. ¡Eh! ¡La cachiporra! Usé morbida. Sí, pará. Eh... Dame un segundo. Eh... No. Eh... Soy estricto. ¡Uso, uso, uso! ¡Ey! ¡Pum! ¡Oh, me encanta! No, no, no toque eso. ¡Ay, ay, ay! Es por... ¡Piñón! ¿Hay algún secreto acá? Esto. Vos sos el dios de ese secreto. Emblema de mar. El secreto de... El secreto de su ojo. Es una película argentina muy buena. De ser sexy. No, eso no... ¡Nadie puede descubrir ese secreto! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grandote! Es grande y sexy, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, caca! ¡Pum! Dale, dale tú. ¡Pata, ninja! Bien. No sirve de nada, pero... Me veis bien y genial. Eso importa. ¡Uy, puy! ¡Uy, uy! ¿Y te va bien el juego? ¡Au! ¡Au! ¿Este? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pupum! ¡A vos, sí, sí! A mí sí, sí. Me va muy fluido. Activamente, toco madera. No tengo problemas con... Con la conexión. ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Cuántos megas tenés? Por cierto, nunca te pregunté. No lo sé, no tengo ni idea. ¡¿Cómo que no sabés?! ¡Hombre, estás en YouTube hace años y no sabés los megas que tenés?! No sé, ¿cómo se dice? ¡Mega! No sé. ¡Ah, mi tío! ¡Qué fuerte paso! Solo sé que estaba hundida por la calle y me secuestraron. ¡Oh! Me secuestró un perro y un gato. ¡Ay, madre! Anda, me mata, me mata, me mata. ¡Oh! Pero, ¿cómo es este rayo? ¿Cómo tienen un rayo de esta civilización? ¡Toma esto! Usan el sol. ¡Eh, por cierto! ¿Lo han matado? Eh... No. ¡Ah! Yo sé que hay huecos... ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! Te ayudo. ¡Ah, pegas! Yo sé que hay huecos para matar a los... A los de los... A los que te tiran fuego. Los rayos. ¡El rayo! Es como sitios estratégicos. ¡Ah, acá, mira! Vení, vos tenés el arma de tronco tirón. Sí. Vení, vení acá, vení acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me mata, me mata, me mata! ¡Ay, cuidado! Ahí. ¿Ves ese huequito acá? ¿De la pared? Sí. Ah, ¿ves? ¡Usa tu perro! Muy bien, tú eres un... Un ayudante excelente. Pero no lo veo. Bueno, está allá a la izquierda. Está. A ver. ¡Ah, no, no! No lo veo yo. Este hueco no nos sirve. No, a ver, vamos a probar. Acá hay otro hueco. ¡Pero tesoro! Voy a romperlo. Vale. ¡Ay, y no le doy! ¡Uy, Dios mío! Contra la pared. Oh, sí, sí. No, no me gusta cómo suena eso. A ver. No lo veo. No lo veo. Va, aquí no es. Acá, acá es de acá el rayo. O sea, yo me puedo meter acá abajo. ¿Dónde vas? Acá no pasa nada. ¿Dos rayos tira? No sé, dos rayos, sí. Una locura. Por cierto, ¿viste el mod Stream Condition ese? ¿El 4? De recién nivel 4. ¡Oh, me mata! ¡Ay, socorro! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? Por inútil, estoy arriba. A la de izquierda. Me muero. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Hay arañas detrás tuyo! Prefiro. ¡Hay arañas gigantes detrás tuyo! Ah, ya está, se acabó. Tengo, yo tengo bastante vida. Toma, esto es para ti. ¡Oh, pff! ¡No! ¡Jajaja! Levantate del trasero. ¡Corre, salí de acá, por Dios! Me gusta estar aquí. ¡No, te vas a tocar! ¡No me toques, sí! ¡Por qué te cuesta solo! ¡Ay, cuidado! A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Estos rayos no me gustan. ¡Kris, mi negrura te salvará! Estos rayos no me gustan nada. Son... ¡Ah, que llego! Son malos. A ver si aquí puede matar a alguien. Aquí... A ver. ¿Esto es un hueco? No. Uy, pase, 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 pase. Yo recuerdo que por aquí podía matar a alguien. A ver. ¡Uh! Se cubren bien, ¿eh? Los cabrones. ¡Pum! ¡Ah, perfecto! ¡Me cago en el puto, tío! ¡No, no te caes en la puta, tío! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? Te estoy acá, a la izquierda. Ok. ¡Your worth! ¿Pero por qué no puedo matar a alguien? ¡Oh! El otro día estaba, no sé, eran como las 1 o las 2 de la mañana. Estaba a punto de irme a dormir y empecé, no sé, a ver Facebook. Sí. Empecé a ver un montón de cosas raras, el sabías qué. Y vi el sabías qué de Caperucita Ro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fue una locura! Dije, no. ¿Y qué pasa con Caperucita? ¿Sabes cómo es la historia original? Pues son muy... Mira, aquí hay uno. Mira, no me gustaría contarlo. ¡Oh, muy bien! Sí, ahí hay uno. Se acabó. Es que hay sitios estratégicos para cada uno. Acá no hay nada. Va. Te aupo. No, acá no hay nada. Acá tengo que... Acá me tenés que tirar. Así salgo volando. Yo sé, leí algunas historias de estas de cuentos infantiles que eran muy... Eran telas marineras. Eran duras, ¿eh? Sí, no. Es, es, la verdad que bastante perturbador. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. A ver, me voy a correr para que le pague. ¡Oh, no! Yo te cubro. Ay. ¿Por qué hacen malabares? Ahí está. Escuché la de... ¡Muerte! ¡Hala! ¡Quién es mi héroe contraje! Cuidado que ahora te va a venir uno, creo. Uno de esos... ¡Oh! ¡Ay, arriba hay uno! ¡Ay, maldita! ¡Qué rico! ¡Ah, mirá! ¡Es un nice shot! ¡Nice shot! ¡No es... ¿Con cuál cargó? Cuidado que ahora viene uno muy grande. A ver, para, para. Estoy... Eh, disculpame. No, no te digo como... ¡Ah, claro! Bueno, voy a tener que dejar esto acá. ¿Qué? Tengo que activar una palanca, algo así, ¿no? No, arriba tienes que coger un objeto. Que lo estoy apuntando yo ahora mismo. Escucho a alguien que tiene. Sí. Espero que no esté detrás mío. ¡Oh, por Dios! ¡Bien, bien! Te voy a buscar a vos, te voy a buscar a vos. ¡Oh, no! ¡Viene a mí! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, bueno. A ver. Menos mal, porque la IA, la máquina es... Muy tonta. Sí, es tonta. Como yo soy tonto. Pero como una piedra. ¡Ah! 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 No, 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 no.